hola bienvenidos un día más a mi canal FDWiFi y hoy vamos a hablar que Xavi se queda pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle a like Xavi al final se queda señores sí ha habido una reunión esta tarde con Joan Laporta, Rafa Ayuste, Echeverría, Deco, Xavi Hernández y se ha decidido tanto por parte de Xavi Hernández como por parte de Laporta que Xavi continúa la próxima temporada hay que recordar que antes de que se reuniera con Xavi Hernández se reunió con la directiva y la directiva no quería la renovación de Xavi Hernández su mayoría Deco sí pero la directiva la de la junta directiva no pero es que también gracias a Gerard Romero hablando con un periodista nos dio la información que ya cuando ganó la liga mientras estaba celebrando la liga muchos de los directivos estaban hablando pestes de él y cuando entró Xavi Hernández mucho no apostaban por él vale está bien claro que Joan Laporta escucha a la directiva escucha a su secretario técnico escucha a su aconsejero escucha al entrenador y después decide lo hizo con Rejar cuando toda la directiva quería que lo echara se quedó ganó la liga cuando toda la directiva quería al señor Mauriño él escuchó a su aconsejero que era Johan Cruyff le dijo que subiera que no le hiciera caso porque aparte pedía fichajes muy caros que subiera a Guardiola que lo había preparado y cogió y lo subió porque creía en Johan Cruyff y sabemos que ganamos la liga ganamos triplete etc 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 Johan Laporta es el último que decide escucha a todo el mundo analiza y se decide Xavi Hernández ¿por qué se queda? porque está alusionado con los jóvenes ha visto una mejoría además ha visto que todo el equipo cuando dijo que se iba le vino le dijo mister queda todo que confiamos en ti que creemos en tu proyecto o sea vio respaldado por todos los jugadores le pesa a quien le pese y con la hornada que viene de la cantera con los chavales que hay ahora tanto los que hay como los que van a venir como la hornada está muy ilusionado el club le ha dicho de que hay que reforzar algunos puestos en el en su staff técnico y él ha dicho que sí que no hay ningún problema mientras no le toquen el núcleo que es Oscar y unos cuantos más y él va a estar de acuerdo se fichará a un preparador físico para meterlo y seguramente también se fichará a una persona para que ayude a su hermano Oscar y es así yo estoy de acuerdo que me fallan puntos pues quieres traerme a alguien vos me lo traes y mejoraremos perfecto pero mi núcleo muere conmigo y el pasa lo entiende y el tema de fichajes el primordial le pesa a quien le pese no es Benardo Silva es un pivote defensivo para sustitución de Sergio Busquets Oriol Busquets que era la emergencia hasta este año no ha funcionado que pues irá a por un extremo diblador porque diblador solo tenemos a Jamal los demás son media puntas que sí que se mueven muy bien, pasan muy bien el balón pero no diblan no tienen el arranque de diblador como Jamal o como en su día de Embele entonces se va a buscar un extremo diblador una vez que se encuentre eso entonces se traerá, se intentará traer un antojón de Xavi Hernández que es Benardo Silva pero el primordial, primordial, primordial que ya lo dijimos en vídeos anteriores es que este año sí la apuesta principal es el sustituto de Busquets y bueno hasta aquí mi vídeo si os ha gustado suscribiros dadle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos dadle a un like para que llegue el vídeo a todos los culés Visca al Barça Visca a Cataluña y mi opinión es que es el hombre perfecto apostó por los jóvenes se arriesgó con Curvas sí, se arriesgó en su día con Abde se arriesgó con poniendo a X3 en el pívote defensivo porque veía mancanzas apostó por Valde cuando vio mejora apuesta por Fermín también o sea es un hombre de club es un hombre de cantera y cuida a los chavales de la cantera y él está alusionado por los que viene y cualquier entrenador que viniera olvidaros de que apueste como puede apostar él que apostará a uno si destaca mucho o se le dicen ponlo pero no va a apostar como lo apuesta él porque Ronald Koeman nos están vendiendo de que él ha apostado él no ha apostado nada subió a Mingueza vale señores subió a Mingueza porque le falló Frank de Jong de defensa y fue a García Pimienta y le preguntó qué jugador podía subir que le funcionara y fue la apuesta de García Pimienta subió a Gabi y subió a Nico señores porque le falló Wijnaldum porque si no no los quería subió a Moriba para callar el murmuro de la gente que quería a Ricky Butch y es la pura realidad señores o sea el único que ha apostado es a Vienande además Ronald Koeman decía que no había nada en el Barça y lo primero que hizo fue subir a Elías Akolmash y a Abde él prefería Elías Akolmash pero probó los dos Elías Akolmash no acabó de funcionar funcionó de maravilla Abde Elías Akolmash al B y mira que era su preferido pero él fue a lo que funcionaba y si Abde hoy en día no está aquí no es porque no lo quiera Xavi sino porque no le podía garantizar los minutos que había o sea para mí es una gran noticia porque si seguimos contando con la cantera que viene y aparte hay un medio que me han hablado maravillas y se le trae a los jugadores porque con el nuevo contrato de la camiseta más gente que va a venir a cubrir el fallo del Ibero o sea los 40 millones que se le debe y si el año siguiente sigue sin pagar ya serían 100 más ventas se va a llegar al 1 barra 1 señores va a llegar al 1 barra 1 y entonces yo vendo 60 pero yo esos 60 los puedo los puedo amortizar o sea amortizar o sea comprar por otro jugador o sea sí señores es lo mejor que puede pasar al FC Barcelona y dándole las herramientas adecuadas sabremos si Xavi Hernández está cualificado con las herramientas que se le va a dar y las que tiene ¡XIAURA! 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 Gracias por ver el video.